Esa no lo haga con queja, mejor no lo haga Y soy yo para que en mí tú pienses y que surches mi clamor Es verdad cuando llamo me oyes o como me amas Esa no lo haga con queja, mejor no lo haga Y soy yo para que en mí tú pienses y que surches mi clamor Es verdad cuando llamo me oyes como me amas Es mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy Amén, cuantos amigos de Dios hay aquí en esta casa Aleluya Gloria a Dios No